Ya no soporto esta soledad Si no estás tú, ya no puedo aguantar ni un minuto más, te espero En tu partida dejaste en mi pecho un fuerte dolor Nada dejaste en tan solo pedazos de este corazón ¿Cómo llego yo para aguantar la tristeza, la amargura y soledad? Esperando un camino, no sea cruel el destino, tengo que sufrir y llorar Vida, sigue tu rumbo y quédate allá Tal vez algún día puedas encontrar lo que aquí a mi lado jamás tú tendrás Vida, lanza tu vuelo y no vuelvas atrás Pero una cosa te quiero recordar Si algún día en tu vuelo te llegas a cansar No trates de volver porque aquí lo que tú dejaste no vas a encontrar Ahora como llego yo para aguantar La tristeza, la amargura y soledad Esperando un camino, no sea cruel el destino, tengo que sufrir y llorar Vida, sigue tu rumbo y quédate allá Tal vez algún día puedas encontrar lo que aquí a mi lado jamás tú tendrás Vida, lanza tu vuelo y no vuelvas atrás Pero una cosa te quiero recordar Si algún día en tu vuelo te llegas a cansar No trates de volver porque aquí lo que tú dejaste no vas a encontrar Música ¡Suscríbete al canal!